Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy buenas las chineadas! ¡Hey! ¡Mire, ve! Quiero que me piden... No lo vuelva a hacer No, 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 no Ya me lo prometí Y vamos a seguir bailando A ti mis parejos Un abrazo Ya te disculparon Ya te disculparon Ya te disculparon ¡Ay! ¡Ya te disculparon! ¡Qué taca a la fiesta! ¡Gracias, mire! ¡Feliz de Instagram! La gente no la quería prestar pero con respeto y venimos a bailar todo y disculpe oiga ahí estamos la sección le está disculpado le está disculpado que sigan la fiesta que sigan que sigan hagámoslo para allá ve a todos no hagamos algo no ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!